Badoxa, buenas noches, estamos en Criola Beach Festival, la primera vez que viene Badoxa a España y bueno, un honor para nosotros y preparándonos rápido que bajamos al concierto que nos estás preparando Bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo te sientes? Siento-me bien, estoy contenta de estar aquí la primera vez en España y en un grande festival de Criola Beach Pelo que ya esperé ahí, publiqué cinco estrellas Nos va a ofrecer su último disco, me imagino que nos vas a cantar alguna otra canción anterior que tienes muy buena y vamos a poder disfrutar contigo en directo Cuenta por favor a tu público que tanto te queremos y te admiramos ¿Cómo han sido tus orígenes? ¿Cuáles han sido tus influencias? ¿Cómo trabajas la música? ¿Cuáles han sido tus influencias? Ya tocava guitarra, empecei a tocar con Micas Cabral, que es una gran música y tiene banda de tabanca jazz Toquei con él dos años después, seguí a mi carrera a solo, digamos a solo Con el encarga de eventos, que es mi productora, que organiza nuestros eventos, ayuda a nuestros álbuns, a promoción, música y YouTube Que trabaja mucho Que trabaja mucho Trabalha mucho, no para, siempre a trabajar A nivel, a nivel de, 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 do meu álbum que saiu ahora Está fresquinho, tem tres meses, va a hacer cuatro Terminei, fui terminar en Francia ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Hay una canción favorita de ese disco? Ah, ah, o Controla 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 es la música también del álbum que está número uno A hablar del disco que saiu Terminei en Francia con o gran Thierry y estuve en un estudio de Allie Angel Estuvemos a trabajar mucho, a dar carga Las músicas saíram, el público gusta En estudio, cuando estoy en estudio toco guitarra, baixo, percusión y piano Son los instrumentos que yo componho y traigo ¿Qué haces primero? ¿Haces la letra o haces la música? Depende, depende de la inspiración Hay quien solo consiga compor cuando tiene un instrumento, un instrumental Después la letra Yo ya consigo solo compor para escribir la letra Después, el instrumental Depende ¿Qué te sientes más a gusto? Porque tienes mucha... Tienes Kizomba, Tarrachinha, Semba Zuc ¿Con qué te sientes más cómodo? ¿Con qué te es más fácil cuando estás componiendo? Depende del momento Depende del momento Yo voy a todas ¿Y bailas también? Bailo también Y como dice la canción, no bailo contigo No bailo contigo No bailo contigo ¿Vas a bailar esta noche con nosotros? Voy a decir, no bailo contigo Eso está muy bien, eso está bien ¿Qué proyectos tienes para promocionar este disco este año? Tienes ya muchos conciertos, ya has empezado ¿Qué proyectos tienes? Proyectos Tienes muchas cosas Para além de tener novedades Gracias a Dios Ya tenemos muchos shows Estamos a viajar Festival Todo lo que es... Show está a aparecer Y estamos a trabajar en cosas nuevas Para além del álbum ya ter salido Pero el futuro no para siempre Surpresas, no puedo decir ¿Hay algún autor, algún cantante o compositor que sea para ti el más importante, el que más ha influido para ti? Independientemente de tus raíces y de que has nacido en Portugal que es muy importante también y que vives allí ¿Hay alguien que te inspire más o que sientas un gran respeto por él o por ellos? Independientemente de las minhas raíces y... 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 pronto, de donde yo soy... Tienes... Gosto... Gosto... Para fuera de... 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 ¿Qué significa para ti esos países? Cita alguno de los conciertos últimos que has estado. ¿Dónde has estado? Estuve en uno de esos países, dos de ellos que yo fiquei sorprendido fue con Polonia y Dinamarca, porque veo que ellos no tienen cultura de música, ¿no? ¿No? Pero gustan de danar, saben danzar, van a las aulas, hacen cuestión de aprender, dedicándose a cosas porque hoy en día Lo que vemos es que más los hombres tienen vergonha, ¿no? Pero no ahora, no. Y las mujeres siempre buscan a los hombres para danzar. Que para mí es raro de ver. Los hombres siempre tienen que ir buscar a las mujeres para danzar. y tal, y tal. Fiquei sorprendido, mira, continúen, vamos espalhando todo el mundo, que aquí Zamba está a espalhar muy rápido. A pesar de que el idioma, porque el español y el portugués pueden entender, podemos entender bastante, pero el polaco y el danés es difícil que puedan entender tu música. Es difícil, es difícil. Les llegas al corazón. Pero siento que ellos gustan a través de batir y como está construido, da para ver como ellos dançan, con sentimiento. Con sentimiento, sentes la música. ¿Eres consciente de lo que produces de esas personas? ¿Cómo te sientes? Es igual. Cuando yo estoy a producir, imagino que estoy a danzar. Si yo gustar, es esta que va a salir. Eso es importante. Estábamos hablando antes, Vadosa y yo, acerca de precisamente de la influencia en otros países, de la Kizomba, del movimiento que se está formando con este tipo de música tan importante y que nos ha cambiado la vida a muchas personas, de la plataforma internacional de Kizomba Nation. Kizomba Nation. Y él, él estaba diciendo, bueno, explica lo que tú piensas del interés que hay por, digamos, reunificar y promover más la Kizomba. ¿Qué piensas de una organización así que esté trabajando para ello? Una organización que está a trabajar en la Kizomba. Tengo acompañado a Kizomba Nation. Gosto mucho del trabajo de ellos. Yo ya vi en la televisión también y veo en YouTube. Mesmo cuando voy a ver algo de unos profesores, está la la Kizomba Nation. Kizomba Nation, un show de no sé de quién. Kizomba Nation. Quiero agradecer a Kizomba Nation por estar a dar por me ver a Kizomba mundialmente. Mostrar al pueblo que a Kizomba es una danza romántica, sensual, que las personas gustan. Un grande abrazo para a Kizomba Nation. Carga. Por supuesto. Bueno, Madoxa, nos están esperando. Vamos a ver este concierto estupendo que nos tiene preparado. y ya podremos grabar algunas de las canciones que tú vas a cantar ahora para que puedan disfrutar otras personas que no están en Criola Beach Festival este año pero que repetirás, me imagino, otra vez en España para que todo el mundo pueda conocerle. Tus últimas palabras para tu público, para tus admiradoras. ¿Y tu disco? A ver, ¿no tienes ahí un disco para que...? Tengo, está aquí. Este es el que hay que comprar, ¿eh? Voy a dejar una mensaje simple. Nos, sin ustedes, no somos ninguém y no llegamos a donde queremos. Por tanto, vamos a ayudar a los artistas, no soy yo como todos, a comprar un CD. Gosto de ustedes. I love you. Muchas gracias. Buenas noches y pronto los vídeos de Bad Oksa. Hasta pronto. Gracias.